La misión es ir a la montaña, vamos a caminar por la montaña a ver que hallamos. La misión es ir a la montaña, vamos a caminar por la montaña, vamos a caminar por la montaña. La misión es ir a la montaña, vamos a caminar por la montaña, vamos a caminar por la montaña. La misión es ir a la montaña, vamos a caminar por la montaña, vamos a caminar por la montaña. Vamos a caminar por la montaña, vamos a caminar por la montaña, vamos a caminar por la montaña. Vamos a caminar por la montaña, vamos a caminar por la montaña, vamos a caminar por la montaña. Vamos a caminar por la montaña. Las varitas. Un poco allá. Y de estas varitas así, de estas muy delgadas. Vamos a caminar, vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Ahí está el abuelo Ay, yo me voy a comer piel Ay, yo le golpeé en los ojos No lo tengo rojo Se llaman coyoles Va, va que esto no lo va a comer Ay Esto le llaman también huevos de toro Porque ahí son los rojos de toro Pero es cojón Bajen adelante Aquí hay una culebra Aquí hay varios ambientes de una culebra ¿La viste? ¿Cierto? ¿La viste? Una culebra que mide como 8 metros ¿Cierto? ¿La viste? Yo no la viste Aquí hay un cerrán Es en la bici No me metas mierda No me metas mierda Me metas mierda a salir por la casa 6 minutos lleva ya 6 minutos 6 minutos Si que esta de arriba, eh. Si, esta de arriba. Aquí hay unas varitas algo rectasitas. El día de aquí corte unas varitas. Pero andas con calcetines y aquí. Si, andas con calcetines. Si, andas con calcetines. Porque para de esas de discanales. De ahí vamos a ir aquí. De esas de espinas. De estas leñas vamos a llevarlas de esas cachudas. De espinas, discanales. Ahí todo estaba para la gente. Si, ahí vamos a buscar. Vamos a buscar. Ahora esta. Y con el corvo, con el corvo más duro. ¿Alejandro? ¿Vos, Rudi? ¿Van a llevar barba? Si hay una barba. ¿Y ven alguno que tiene? ¿A cuántos minutos dijo usted? De arriba. Mira, vení. Creo que me picó una hormiga. Y Alejandro. Te lo llevo la chabelita. No es que me tiras, son de un biche. Esto yo veo que todo es con pichos. Ah, qué fácil. Ah, mira, ya te lo corté. Ahí le podés pisar con el corvo así. Y a eso le puede dar con la chabelita. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Ves? Con el corvo, hola, hola. Así. ¿Tiene el suelo o no? Sí. Solo me tiramos. Me bajan las chingas. Guau, guau, guau. ¿Cuál es? ¿Salga? ¿Prepárense? ¿Va andas? ¿Si me sale el diablo? ¿Y a veces te dan dos? ¿Ves? Me grabo el marito, el grabo. ¿Está bien? ¿Pero necesitas algo? ¿No le necesitas algo? ¿No importa? ¿Sí? Yo pues sí, porque hasta Vidal llega ahí. Bien, ya hay que ir el pegue. Quizás hasta allá me empiezan a doblarse. ¿También ese se da algo recto o no? ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese es más grueso? No, el que va a gruesar. ¿Vale? 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 ¿Ese sí le puede dar de abajo? No es muy grueso. No es muy grueso. No es muy grueso. Medio.